Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. El gusto de reencontrarnos, el gusto de tocar temas, de charlar con gente muy interesante. Siempre en este programa, que ya lleva como tres años al aire, hemos tenido el gusto de conocer a gente que estudia en el exterior, que está usufructuando, por ejemplo, una beca del programa Becal. Y en este caso vamos a charlar con alguien que también tiene ideas y proyectos muy interesantes para una cuestión que hemos escuchado mucho, tal vez, a lo largo de los últimos años, y que es la agricultura familiar. Pero, ¿de qué se trata realmente? Realmente han habido proyectos, han habido programas implementados del Estado, aquí, que tendría que ser en beneficio de las familias rurales de nuestro país. ¿Se han aplicado, no se han aplicado? ¿Hay resultados? ¿No se ven resultados? ¿Qué se puede hacer para llegar a los resultados que todos nos proponemos, que es una elevación, digamos, del bienestar de la familia paraguaya, y en este caso, de la familia rural en particular? Quiero dar la bienvenida, en este contacto internacional con España, de la ingeniera Master of Science, Lorena Zelen Chaparro. Lorena, ¿cómo le va, ingeniera? Buenas noches. Buenas noches, un placer estar con ustedes, acompañarles en esta noche. Realmente es un honor poder compartir un poco de la investigación que estamos realizando, y bueno, a las órdenes. El honor es nuestro, sabemos que ustedes tienen muchas ocupaciones, y el hecho de contar algunos minutos con usted en esta noche realmente nos da mucho placer. A ver, vamos desde el principio, usted estudió aquí en Paraguay ingeniería agronomía, ¿no? En la UNA, ¿es así? No, yo soy de Capitán Miranda, Itapúa, la zona sur del Paraguay. Estudié en la Universidad Católica, la carrera de grado, que es ingeniería agronómica. Me gradué en Juanao, en el campus de la Universidad Católica, y ya luego, gracias a Becal, hice la maestría en Madrid, España. Y actualmente, el programa de doctorado en Córdoba, España. ¿Usted ya optó, digamos, por un título de posgrado anterior al que está desarrollando ahora? Así mismo, la maestría oficial en ciencias agroalimentarias y agroambientales lo realicé entre los años 2016 y 2017 en la Universidad Autónoma de Madrid. Ajá. Y ahora está desarrollando, entonces, este curso. ¿Y cuánto tiempo le lleva este curso en particular que está llevando adelante ahora? El doctorado iniciamos en el año 2021 y hasta la actualidad debería estar finalizando ya les de este año, comienzos del año 2025. Son tres años y con una extensión más de cuatro años que suele normalmente durar un programa de doctorado. Ajá. He leído con respecto a su doctorado, su posgrado, que se enfoca bastante en lo que es la agricultura familiar, ¿no? Se ha hablado bastante de esto y a veces me pregunto si en la generalidad de los casos entendemos lo que es conceptualmente hablando la agricultura familiar. ¿Qué es la agricultura familiar? ¿Qué busca? ¿Qué pretende? Bueno, sí. La investigación en sí tiene por objetivo analizar el contexto general de la agricultura familiar en el departamento de Itapúa, básicamente, que es el territorio analizado, pero también en general se hace una revisión de todo lo que es Paraguay. Y gracias al último censo agropecuario que se realizó en el año 2022 tenemos datos actuales. Y bueno, como bien decía, la Ley de la Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Paraguaya es una ley, la 6286, que defina a la agricultura familiar como una actividad productiva rural que se ejecuta utilizando principalmente la fuerza de trabajo familiar en la producción, siendo básicamente de autoconsumo y de renta para las fincas y, bueno, se destaca por ciertas características y la principal es que son hasta 50 hectáreas de superficie en la región oriental y 500 en la occidental. Eso básicamente es el concepto que se tiene gracias a esta ley. Importante lo que decía porque muchas veces pensamos de que tiene fines de autoconsumo, pero la misma ley define que, además del autoconsumo, también tiene sus fines de comercialización de esos productos. ¿Es así, no? Así mismo es. Tiene sus fines principalmente autoconsumo y de trabajo del hogar, de la fuerza familiar. Ya luego la mano de obra también de trabajos temporales y o permanentes que se tienen en las fincas y, bueno, ya una renta que es uno de los pilares principales de esta ley, ¿verdad? Lo que busca es la comercialización de los productos que sobran, ¿verdad? En la finca, que en realidad el remanente, lo ideal es que sea una finca diversificada, que las personas puedan tener acceso a alimentos de calidad en todo el año y también poder tener su renta, ¿verdad? Sus ingresos. Claro. A partir de la vigencia de esta ley hasta hoy, se han implementado programas desde el gobierno del Estado paraguayo. No me refiero solamente al departamento de Itapuad, sino en todo el país que usted reconozca o recuerde. ¿Y con qué resultado hasta ahora? Bueno, estuve trabajando nueve años en la municipalidad de Capital Miranda y pudimos acceder a programas nacionales a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y uno de ellos, el principal, según el criterio, es el almuerzo escolar. El almuerzo escolar es un plan que también favoreció a los pequeños productores, a la agricultura familiar, porque definía a los contratados, a los encargados de brindar la alimentación escolar en este caso, que deberían comprar las verduras, las hortalizas de los productores locales. Entonces yo creo que ese fue uno de los programas actuales y recientes que más abarcó a nivel nacional, pero no obstante, no garantizaba que sean 100% de los locales porque no abastecemos la demanda. ¿Por qué? Por muchas cuestiones externas también que tienen que ver con el clima, pero otras también como el contrabando de productos, de origen también. Bueno, por más que tenemos reglamentaciones que permiten la comercialización de productos a nivel Mercosur, sabemos que hay un gran problema y esto lo hablo desde la experiencia reciente en Paraguay, donde tuve la oportunidad de conversar con productores, con comerciantes, con autoridades locales, que en estas entrevistas dieron a conocer que una de las falencias es esa. Claro, ¿y cómo podría garantizarse entonces, teniendo en cuenta ese flagelo del contrabando de compañía, que en tal o cual lugar de nuestro país sean proveedores locales y en todo caso, si eso no llena las necesidades que puedan proveerse de proveedores de otras localidades y así, digamos, blindarse de lo que es el contrabando? ¿Cómo podría conseguirse eso? Bueno, sabemos que la ley, la FIDI, que es el permiso para la exportación de productos, se da cuando no hay producción local, básicamente. Eso es, en teoría, lo que sucede. De ahí a que ingresan productos, ya hay muchas formas y realmente garantizar esa producción es básicamente la educación, la capacitación a los productores. ¿Para qué? Para que puedan tener productos todo el año. ¿Qué pasa? En Paraguay, hace aproximadamente 15 años que se dieron la producción bajo sistemas de producción protegida, por ejemplo, invernaderos, porque anteriormente la producción se realizaba a cielo abierto o con media sombra, pero hace prácticamente dos décadas donde realmente a nivel general se dio la producción con bajo protección, que solamente eran invernaderos. Pero también hay que reconocer que falta muchísima capacitación para que eso sea continuo y también mucha ayuda estatal, muchas ayudas municipales, muchas ayudas departamentales, porque los costos de producción bajo sistema de protección o de producción protegida, en este caso, son bastante altos. Entonces, se debe financiar de alguna forma, si existe producción a través del crédito agrícola, existen créditos que otorgan la posibilidad del productor, pero con un invernadero solo o con mil plantas es imposible que una persona vaya teniendo su ciclo de producción todo el año. Entonces, eso tampoco no garantiza que tengamos, que podamos proveerle tanto para el almuerzo escolar como para los supermercados, como para, en este caso, lo que está ocurriendo actualmente en Paraguay, que el precio del tomate llegó hasta 20.000 o hasta 30.000 incluso en algunos supermercados. Entonces, todo esto se debe a que uno, los factores externos que te decía anteriormente, que son el clima, y otro, la poca tecnificación o utilización de tecnología actual para la producción, como lo tienen, por ejemplo, nuestros países vecinos, que tienen todo el año, tienen producción de hasta 20 kilos por planta de tomate, por ejemplo. Entonces, eso es lo que están necesitando nuestros productores locales, ¿verdad? Una vez que un productor, por la inclemencia del tiempo, pierda un invernadero, recuperar esa inversión inicial, que son aproximadamente 10 millones de guaraníes por invernadero, es muy difícil para un productor pequeño, como en este caso las características, perdón, que reúnen nuestros productores de nuestros departamentos del Paraguay. Ajá. Bueno, es muy interesante, realmente. Quiero ir a una breve pausa, si me permite, breve, breve, y a la vuelta poder hacerle otras preguntas con respecto a su análisis de todo esto, a la experiencia de ir a estudiar al exterior, y sobre todo también esa posibilidad que tienen los becarios, que están analizando desde el exterior, porque presumo que da como una visión más general, más amplia, de lo que de alguna manera podría aplicarse en Paraguay. Si bien es cierto, cada país y cada rincón del mundo tendrá sus particularidades, siempre hay cosas que uno puede llegar a observar cuando visita un ambiente distinto, como es en este caso España, pero transformando a las particularidades paraguayas se podría aplicar acá. ¿Le parece una breve pausa, ingeniera? Correcto. Muy amable. Vamos a volver enseguida. Bueno, seguimos en la esencia, aquí en Mega TV, hablando con la ingeniera Lorena Selen, paraguaya, ella estudiando en estos momentos en Córdoba, España. Evidentemente, ingeniera, que usted cada día tiene que estar muy informada de lo que pasa en Paraguay, para todo lo que está realizando y analizando desde allá. El tema este del precio del tomate es una cuestión que para nosotros aquí es titular todos los días. Digamos, usted suele venir en este intermedio, digamos, de estudiar allá. ¿Tiene tiempo de venir acá, analizar algunas cosas y después regresar o directamente todo el análisis lo hace desde allá? Recientemente, hace 10 días aproximadamente, regresé de Paraguay y estuve en el territorio realizando algunas entrevistas, encuestas, reuniones con incluso intendentes de los municipios de, como te decía, cuando comenzamos la entrevista en el campo de estudio en el sector que estamos en el territorio que es Itapúa, donde estábamos realizando este estudio en particular. Entonces, tuve la oportunidad y ver eso. Y en ese momento, en 45 días aproximadamente de estancia, tuvimos inclemencia del tiempo 20 días. Entonces, se nota que uno de los principales problemas de esta temporada fueron las lluvias, las tormentas que azotaron esa zona y sé que también a nivel nacional. Entonces, hubo muchísimas pérdidas y de ahí que el tomate subió muchísimo el precio por caja y por kilo. Y bueno, y también la experiencia de ir a los mercados, a las ferias y hablar con los productores comentando este problema principal. Ajá. Encuesta, decía usted, ¿pudo hablar con familias, con padres, con madres, con hijos? ¿Lo realizó y qué encontró? Bueno, podemos aplicar una metodología que básicamente consiste en identificar los actores que fomentan la agricultura familiar. Entonces, todo esto se traduce a que vamos de persona a persona, hablando, entrevistándole con una persona, define a otro ente o a otra persona que fomenta, que ayuda a la promoción de la agricultura y vamos a traer la entrevista. Esto arrojó un resultado que se ve en el diagnóstico que inicialmente hicimos, que uno de los principales problemas son la migración a las zonas urbanas de las personas jóvenes especialmente, el envejecimiento de las familias ya de los productores que están en las zonas rurales. También hace años se ve esto y más aún ahora, que las mujeres prácticamente se dedican a la labor doméstica, también tienen muchísima menos probabilidad de conseguir el trabajo permanente, son temporales e incluso la mano de obra es escasa ya en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque los jóvenes especialmente migran buscando nuevas oportunidades. Esto a causa de la falta de conectividad, de la falta de transporte, de caminos y sabemos que este fenómeno se da en todo Paraguay. Los jóvenes salen a las zonas urbanas y suburbanas para poder acceder a la educación, para tener de alguna forma más posibilidades. Una de las formas de que ellos estudien es saliendo trabajando y ahí también constituye un problema social grave que son justamente eso, la migración en esas zonas. Claro. ¿Y qué pasa si entonces con esa fuerza familiar, digamos, esa familia que tiene los suficientes brazos como para ejecutar un proyecto tan interesante como la agricultura familiar, ¿realmente eso conspira con este deseo, digamos, de esos miembros familiares de migrar? Los padres y ya los abuelos, los padres, las madres se quedan en las zonas rurales porque es lo que ellos viven, ¿verdad? Los que aprendieron tienen su sustento, tienen su comida, pero ya los jóvenes van migrando, los más jóvenes o hacen familia, migran y resulta eso ya en la pérdida. En este último censo, podemos ver que hay una reducción considerable de fincas dedicadas a la agricultura familiar. También el fenómeno de que venden sus fincas personas que tienen 50 hectáreas, hoy día tienen 10 o 15 a partir del último censo. El último censo anterior a este se realizó en el 2008 hasta ahora, se ve esa reducción considerable de fincas de mano de obra. Según últimos estudios también de científicos que están en Paraguay, en los últimos 30 años se redujo casi 83% de la cantidad de empleo en el sector rural. Entonces, es una preocupación. ¿Por qué? Porque realmente son los que producen los alimentos que consumimos todos los días. Entonces, se requiere urgente unas nuevas políticas, nuevo apoyo al sector. Y bueno, estos resultados son oficiales y están en el censo agropecuario que se realizó el año pasado, el año 2022. ¿Usted tiene mucho contacto seguramente con compañeros de otras naciones que van también con sus particularidades, con sus historias? ¿Pudo observar eso? ¿Le da ideas también acerca de qué podría aplicarse en Paraguay haciendo algunas transformaciones para adaptar a lo que somos nosotros? ¿También eso es muy importante de ir a estudiar al exterior y analizar desde allá? Sí. Considerando España, podemos decir que España, la agricultura familiar, tiene otro concepto totalmente diferente a lo que tenemos en Latinoamérica. Eso es una realidad. Nosotros estamos, como decían mis compañeros, nosotros estamos unos 60 años de lo que era la agricultura familiar aquí. Entonces, hoy día son otras realidades, otras necesidades del sector de la agricultura familiar, del sector rural, como le llaman ellos. Y nosotros sí tenemos más similitudes con las zonas rurales de Centroamérica o ya de Latinoamérica, que también participan en este programa de estudios. Están analizando varios puntos, como también la vulnerabilidad territorial y otros factores. Es verdad que cada uno tiene sus diferencias, pero mucha similitud en el caso, más que nada, de la falta de educación, de formación, de incentivar mucho el consumo de los alimentos. Hay una realidad en Paraguay que el consumidor ve una hortaliza en óptimas condiciones solamente cuando el tomate es grande o cuando el tomate está brillante o el pimiento o las zanahorias son todas iguales y eso el mercado le exige. Pero en realidad, ¿hasta qué punto ese producto es sano o no? Eso también parte del consumidor. Entonces, una de las posibilidades para fomentar la agricultura familiar de nosotros como consumidores, iniciándonos como consumidores, es eso, ¿verdad? Fomentar el consumo de la producción nacional, sea cual fueran las formas, digamos, ¿verdad? Porque la gente en realidad es por lo que entra por los ojos y eso es también una realidad que los productores mismos cuentan. Entonces, se descarta muchísimas hortalizas a causa de eso. Usted decía que estuvo en contacto con algunas autoridades cuando estuvo por acá. ¿Qué le dicen los intendentes, gobernadores? No sé si estuvo con gente del ministerio también o gente más ligada ya al ejecutivo. ¿Qué expresan ellos ante sus propuestas, sus ideas y la situación actual? ¿Qué le dicen? Bueno, cada municipio tiene un plan de desarrollo sustentable en donde fijan sus objetivos, tanto sus debilidades, sus fortalezas, una visión, una misión. Entonces, eso es ya ligado a los ODS y también al Plan Nacional de Paraguay. Lamentablemente, no todos los municipios tienen como principal proyecto la parte productiva. Entonces, siempre dependen o del Ministerio de Agricultura o de las gobernaciones o de los proyectos. Entonces, no llega a todos los productores. Y también se vio que varios proyectos, lamentablemente, no tienen sostenibilidad o no llegan a tiempo. En el caso de la preparación de suelos, en caso de realmente que sea un apoyo integral y transversal. Por ejemplo, es solamente apoyo al trabajo de elaboración de la abranza de suelo, pero de ahí el estudio de la calidad del suelo, de la capacidad de productiva del productor también. Entonces, hay una serie de falencias dentro de todos los proyectos para los productores y también por la falta justamente de participación de esos actores para el diseño de esas políticas que se están realizando en este sector que es la agricultura familiar. Entonces, los municipios están un poco también siempre a la espera de recibir, como sabemos que los ciclos, los periodos para que se realicen los proyectos, para que salgan los desembolsos, tarda mucho. Hay muchos productores que desisten. Otro problema también es que para la realización de esos proyectos casi siempre se requiere que estén formalizadas las comisiones, las asociaciones y eso también es una falencia dentro de nuestro sector de la agricultura familiar, la asociatividad. Los productores desconfían de las políticas y no se involucran activamente, no formalizan sus comités porque justamente por esas experiencias que se tuvieron anteriormente. ¿Cómo nos ven allá en Europa? Paraguay es un país que puede producir alimentos para todo el mundo, pero en ese sentido, ¿cómo ven? ¿Usted qué capta, qué percepción tienen de Paraguay? ¿Sean los españoles o gente de otros países con los que ustedes contactan su presencia allá? Bueno, Paraguay para los latinoamericanos, para nuestros vecinos, sí representa un país estable, considerando también otras realidades de nuestros países vecinos, pero aquí en realidad hay mucha gente que desconoce muchas cuestiones de Paraguay, tanto su organización como los lugares tanto turísticos, tanto patrimoniales y también la parte productiva, como te decía anteriormente, es totalmente diferente a lo que se realiza hoy día aquí dentro de toda la Unión Europea, tienen su política agraria común. Entonces, Paraguay sí se conoce por la carne paraguaya, que sabemos que se consume aquí y que tenemos potencial, pero ya la parte hortícola realmente podría decir que hay un desconocimiento general por parte de este sector donde yo me estoy desenvolviendo, que es la académica. No obstante, hay investigadores que han trabajado con universidades del Paraguay y sí tienen estudios de género, por ejemplo, de mujeres rurales, y bueno, que también se interesan por estas prácticas y más que nada por el gran potencial que tiene Paraguay para producir y también se sabe de la gente trabajadora que tiene Paraguay y que realmente está siendo desfavorecida de alguna forma, está siendo desaprovechada de alguna forma. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos da, ingeniera. Me quedan unos 15 segunditos si usted quiere dar un mensaje a aquellos, sobre todo aquellos que están por ahí con la idea también de postular para una beca, de la importancia de la ventana que se abre para uno, profesionalmente hablando y personalmente hablando, cuando viaja así a estudiar al exterior. ¿Qué le diría? Bueno, aprovechar las oportunidades es la clave realmente y bueno, estas oportunidades están especialmente para aquellos profesionales del interior del país, porque sabemos que un gran porcentaje es de la zona central del Paraguay, de la zona de la capital. Entonces, a esos estudiantes, tanto para maestrías como doctorados, que se aprovechan estas oportunidades, que sí están abiertas y que siempre estamos para ayudar dentro de una asociación también que tenemos de becarios y exbecarios y estamos siempre predispuestos a asesorar a aquellas personas que estén interesadas en postular y más que nada aprovechar para poder generar conocimiento para nuestro país y en el momento de la reinserción, porque debemos volver, es aportar al crecimiento justamente porque nos necesitan y más que nada en este sector, ¿verdad? en el que estamos estudiando actualmente, en el que estamos en este programa y bueno, todos, todos, ¿verdad? Y bueno, eso básicamente, muchísimas gracias también a los medios como ustedes que visibilizan este trabajo y de alguna manera también saber que estamos comprometidos con nuestro país. Correcto. Ingeniera, muchísimas gracias, un gusto poder escucharla. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable, la ingeniera Master of Science, Lorena Zelen, ella está estudiando un doctorado allá en Córdoba, España y hablábamos con respecto a su experiencia como becaria y también sus conceptos, opiniones y diseños también de programas que tienen que ver con la agricultura familiar. Hasta la próxima, en La Esencia, aquí en Mega TV. ¡Gracias!